Hoy es 29 de abril del 2013, estamos en el poblado de Raudales, la zona urbana del ejido Úrsulo Galván. Hoy nos ha concedido el honor de entrevistarlo al señor Demetrio Mo Chan. Él es ejidatario de Úrsulo Galván y además en este momento presidente del Consejo de Vigilancia. Don Demetrio es un hombre creativo, con gran inventiva, preocupado no solamente por el futuro, sino también por el pasado, por la preservación de las raíces, de los antiguos, de lo que él aprendió de niño. Don Demetrio, muy buenas tardes. Díganos usted, díganos por favor, ¿cuál es la manera en que usted cultiva en su parcela aquí en el ejido Úrsulo Galván? Usted cultiva como se hace en el norte del país, con arado, con tractor, sembrando para plantación 10, 20, 100 hectáreas de caña de azúcar o de trigo. ¿O cómo cultiva usted aquí? Muy sencillo, maizitos, frijolitos, calabacitas, todo junto, la misma poceta, la semilla, el revuelto. ¿Cómo es eso de todo junto? Revuelto la semilla, aquí en cambio, semilla de maizito, ahorita vamos a ver, semilla de maizito, aquí hay maizito, aquí va a estar el frijolito. Donde Demetrio nos explicaba que la calabaza en este año se la comió el puerco de monte. Frijolito, mira, así se hace, se revuelve el frijolito, semilla de calabaza, también aquí está, semilla de calabaza, una botella, así guardo mi semilla, mira, botellita, mira, y sale una semillita bien limpiecita, mira. De manera que usted revuelve así, calabaza, maiz, frijol, y si le pongo chihuah también se lo lleva. También chihuah. O sea, no siembra unos surcos de chihuah, unos surcos de calabaza, va parejo. Una poceta lleva de todo. ¿Cada poceta lleva cuánto, un puño? No, 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 de maizito, yo siembro así, hay pocetas que le echo, cuatro macetas de maiz, voy a ponerle dos de frijol, que me tocó de esto, uno va, que me tocó de este, ahí va, pero en cada poceta, le echa de todo, así junto, mira, así junto. ¿Y la poceta cómo la hace? Con una especa. ¿Qué es una especa? Especa, una especa, un palo, así, tipo de este palo, un fierro en la punta, una especa, así. En la punta tiene un fierro. Un fierro, con una punta. Ah, ándele. Estás, y van quijijetes de maiz hay. Ah, de manera que es pura fuerza de trabajo, no es nada de maquinaria. No, aquí no hay maquinaria, aquí es puro pulmón. De manera que, esta manera de cultivo es el auténtico cultivo de la milpamaya, no es así donde meten. Es una de las 100, definitivamente desde Yucatán que crecimos, así se trabaja, y eso aprendí hasta el sol de hoy, así trabajo yo. Se está formando una unión de productores de maíz criollo, que están dedicados a la defensa del maíz, que para nosotros en México es fundamental. Sí. Ojalá que el ejido dentro de dos años, el ejido Ursulo Galván, pueda ser la sede de la reunión anual. ¿Usted cómo diría que se hiciera una cosa así? Híjole, qué bueno sería que la gente dijera, sé que vamos a echarle ganas, que vamos a sembrar, qué lindo sería. Ya digo, años pasados sembrábamos mucho, todos sembrábamos. ¿Y usted vende esto? No, yo no vende, yo solamente, bueno, cuando hay para vender, se vende. Pero esta, lo que saca de aquí, de esta mezcla, es para su consumo. Es para el consumo. Me dice que también tiene usted pitaya. Hay unos cuatro surcos de pitaya. Tengo pitaya, tengo un poco de limón, unas cuantas matas de coco también. Tengo dos hectáreas de coco. Tengo como doscientas de limón y como cincuenta postas de pitaya. Eso sí es para el mercado. Eso sí es para el mercado. De manera que hay en su parcela, hay para el mercado y para su propio consumo. Hay para el consumo igual. Pues yo creo, don Demetrio, que eso, estoy seguro es más, que eso es lo que todos debiéramos hacer. Eso es el... No tanto en preocuparnos por comprar lo que vamos a consumir, sino por producir lo que vamos a consumir. Sí, así es. De hecho, yo platico con mis hijos, les digo, ¿sabes qué? Va a llegar el momento que nuestro trabajo en la ciudad no va a funcionar. Tanta gente, ¿qué empleo vamos a tener? Vamos a trabajar en el campo. Vamos a sembrar lo que salga. Si no nos da para vender, al menos para sobrevivir tenemos. Bueno, pues lo felicito con esos pensamientos. Eso es todo. Ojalá que nos conceda usted una entrevista allá en su parcela para ver la pitaya y lo que tiene para el mercado. No, cualquier rato, nomás que haya tiempo, ahí estamos en la parcela. Y ahora que haya la cosecha, pues hay que probar el lotito, los frijoles. Una pitaya otra bien linda. Ándeles. Ándeles. Bueno, pues hasta la próxima y muchísimas gracias otra vez, don Demetrio. Correcto, pues, ahí está. Estamos pendientes para lo que sea. Gracias. Ya está. Gracias.